¡Hola amigos! ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos este vídeo muy muy bueno que no te lo puedes perder Como leíste muy bien en el título vamos a ir a probar, criticar digamos como es el restaurante de Gordon Ramsay Sus platillos, vamos a ir a probar, en realidad es un restaurante de hamburguesas, de comida rápida Así que vayamos a probar, a probar si vale o no vale la pena, cuánto cuesta, sus precios, cómo es el restaurante, si la atención es buena, cuánto le damos Así que acompáñame en esta aventura Ya estoy ready, aquí me puse mi chaqueta Así vamos, tengo mi micrófono listo, Craydita ya está lista ¡Ay! ¡Ya me apagaron la luz! ¡Vamos, vámonos a comer la porquesa de Gordon Ramsay! Estoy muy emocionada, de hecho tengo mucha hambre porque no hemos desayunado y son la una y media de la mañana Son la una y media de la tarde Huele feo Queda 450 metros, llegamos en 7 minutos, vamos Uy ma, acá, directo Vamos a, uy pero Yukoma lo están haciendo, ahí construyendo un edificio Entonces no podemos seguir directo, tenemos que aquí cruzar Dice sidewalk closed Me estoy congelando, congelando Voy a guardar la otra mano en mi bolsillo Porque hace mucho frío Hola ma ¿De Camline? ¿No digo? Cuando estamos en el supermercado Yo, ¿dónde está Craydita? ¿Dónde está Craydita? Al solo ver una pelusa blanca Ya la encontramos ¡Encontramos a Craydita con pelusa blanca! Se ve el humo, no sé si se ve el humo Encontré perritos hermosos ¡Ponen Retriever! Amiguinas, ya hemos llegado Craydita ya se nos adelantó Ya vamos a entrar amiguinas Má, métese en el otro Aquí Venga ma Muy bien Muy bien Muy bien Y muy bien Y muy bien Amiguinas, hemos llegado al restaurante de Kutanglaamushi Si no sabes quién es, te comento que él es chef Tiene una serie de televisión que se llama Hell's Kitchen En donde prueba todo, las comidas y le da críticas Y la cosa es que él tiene una cadena de restaurantes Y entre esas está este restaurante que queda aquí en Chicago Que se llama Gordon Ramsay's Burger Que por su nombre dice, si es comida rápida, hamburguesas y así Por ende tuvimos que venir a pedir, probemos a ver qué tal Así nos dieron, el menú es bastante largo, grande Hi ¿Cómo estás? Great, ¿cómo estás? Soy Gordon Ramsay, ¿Habéis estado aquí antes? No, primera vez ¿Para primera vez? Ok, creo que tenemos que ir un poco menos con el menú Ah, no tenemos un menú por el mes Es un menú de euro Tiene gochis, trozos, tomatoes, aromula y trombollos Solo quiero traerlo ahí si quieres probar Ok, ¿puedo tener ese menú, por favor? Y el hermano de Dios 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 Y el hermano de Dios 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 Si te gustó, ¿y tú te guste el álón de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios? Ese también es con el carne, ¿cien? Pero si ustedes estén veganos, ¿puedes hacer algún que te guste es tu? No, 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 no ¿Tiene algún té un champín de beber? No, no No los chips? sí, los chips vienen a un lado ¿hay alguna otra cosa que los chips? no, no, ¿me dices chips como tortillas? sí, tortillas ¿tienes los frijos? no, no vienen con frijos los frijos son diferentes cuando dices tortillas tienes un muy buen acento sí, ¿eres mexicano? sí, soy costa rican tu acento era muy bueno entonces, solo tres cosas tres cosas ajá, sí, muchas gracias bueno amiguinos, ya revisamos nuestro pedido pedimos tres cosas, unos truffleprices porque yo creí que las hamburguesas venían con papas pero no vienen con papas, por eso teníamos que pedirlo vamos a ver cuánto dura, son las 1.54 voy a poner el cronómetro, amiguinos lo bueno es que hay wifi mientras esperas divertirte viendo el celular o viendo fotos o navegando por internet, eso es lo bueno porque en muchos lugares me he dado cuenta que en las calles no hay wifi gratis entonces sí es necesario como al venir a Chicago utilizar una tarjeta así o bien algunos restaurantes que tengan wifi lo que me encanta de esto es que tiene puro vidrio entonces entra luz natural, me encanta creo que ya vienen mis hamburguesas y las papas vamos a ver cuánto duraron 10 este es la European Burger y estas son las papas trufas mira tiene queso parmesano y con dos tipos de salsas y esta era la que pedí aguacate, tomate, cebolla y parece que tienen jalapeños voy a probar las papas trufadas en papas con trufas wow, si se ve que vienen de papas sin salsa es bueno, hermano bueno, le pregunté a Seirita que a que sabe y dice hamburguesa ahora voy a probar con salsa tiene ketchup y blanca mustard creo ahora con la salsa blanca me gusta más me gusta más la salsa blanca para traerlo durando 16 minutos siempre dentro del rango de los como hay que hacerlo en el momento siento que está bien me gustó más con salsa de esta blanca me gusta mucho un, dos, tres es tomate deshidratado con aguacate con aguacate también les voy a probar la marquesa de mi mamá que esto tiene queso de cabra con los tomates deshidratados y arugula uno, dos, tres mmm, tiene hongos también no soy muy fan del queso de cabra pero para los fanáticos creo que les debe encantar el pan está lleno de mantequilla última, con dos sin molico vamos a seguir dándole a mi que me siento como que la carne está seca toda carne muy muy seco ama sí, como que está un poco seca guau, aún me he tocado el pan de arriba tiene los pedazos de jalapeño aquí por dicha la carne si está bien cocida como lo pedí ya estoy llegando a la parte del jalapeño mmm, el queso creí que era tocineta acaba de morder un pedazo de jalapeño pero no se siente picante para nada es un desastre, si siento que falta como servilletas es que solo nos dieron a esto nos podría, ¿tienes servilletas? sí, ¿quieres servilletas? dos, por favor muchas gracias vamos a ver si la gente de afuera nos puede ver aquí adentro el jalapeño sí le da un toque picoso pero en realidad no pica nada el aguacate le da un toque de cremosidad el pan está bien mantequilloso y está suave y me gusta el tomate pero sí siento, uy ya, ya está picando el jalapeño muy blanca la pena mmm a esta hamburguesa le doy un 8.59 no es como que yo diga wow no sé, seguro como que le faltó salsa como para mi gusto si la has probado alguna vez comentame si te gusta o no te gusta o cual pediste o si comí una mala decisión en pedir esa y bueno, mi guines ay pero estas papas de artrufas están muy ricas ahorita vamos a pedir la cuenta y vemos que tal muchas gracias, adiós bueno, mi guines, quedé full o sea, estoy full estoy llenísima cuesta cenita wow es increíble como con esto ya se opaca el sonido de adentro y bueno, mi guines, muchísimas gracias por ver este video aquí muchísimas gracias por tanto ganar y por tanto apoyo y si te gustó este video, comenta abajo y dale like al video como también suscríbete al canal que estás esperando bueno, yo no soy experta en hamburguesas porque no paso comiendo hamburguesas o sea, la hamburguesa no es mi fuerte por lo tanto, yo doy mi humilde opinión solo decime si también lo has probado y qué tal, qué te ha parecido bueno, todo esto es para probar darte mi propia reseña si quieres más contenido no te olvides de seguirme en Instagram y en TikTok nos vemos muchas gracias por todo ya sabes, no hay que estar triste porque porque el video solo hay uno así que vívelo, 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 vívelo de las camas ayy, ayy, ayy ...es como para probar como...